Hola, ¿cómo están? Aquí yo, Tamaira Abreu Brito. Estoy con unos clientes. Unos clientes que yo he venido desde cero informándoles cómo realmente pudieran comprar una casa. Yo estoy muy feliz de que ellos la hayan obtenido, porque han tenido muchos sacrificios. Desde el principio, quiero que sean ellos que cuenten realmente cómo ha sido su experiencia para obtener su casa. Para mí ha sido una experiencia maravillosa, porque por primera vez tengo mi casa aquí. Y gracias a ti me hiciste el camino mucho más fácil. Por tu orientación, tus enseñanzas, tu buen trabajo, tu comprensión en todos los sentidos. Y me siento muy complacida. Ellos son Raquel y su hijo, Máximo. Ellos se unieron para obtener su hogar y tener hoy en día su casa. Hemos tenido una transacción formidable, la cual ellos se llevaron de mis consejos para obtener su casa. Y hoy, que es el día del cierre, estamos felices. Feliz, porque eso es, llevar felicidad a las personas es lo que nosotros queremos en Paner Chi. Máximo, ¿qué ha sido para ti obtener tu casa hoy en día? Para mí ha sido la mayor felicidad, gracias a que lo que conseguimos fue algo, como decir, exoberante. Fue algo increíble, ya que el tipo de casa la cual obtenimos, por el costo que la obtenimos, fue algo genial, asombroso para nosotros. Y la verdad que queremos agradecerte mucho porque ha sido algo de mucho agradecimiento desde mi punto de vista. Y desde su inicio hasta su fin, que es hoy, lo único que me queda por darle es agradecerle. Muchísimas gracias, Raquel y Máximo, por estar conmigo y muchas felicidades. Aquí les entrego las llaves de su casa. Tenemos otro juego de llaves para dárselo, pero aquí está la llave de la puerta principal. Y yo estoy muy feliz con que hayan obtenido su casa en Estados Unidos. El sueño americano para ustedes ya empezó. ¡Gracias!